hola qué tal cómo estás ya sabes yo soy rodolfo bello facilitador de sueños hoy quiero platicarte de un vídeo que estaba viendo un vídeo que hace una persona que se autodenomina experto en orientación vocacional de hecho él dice que no hay más grande experto que él mismo porque se puso a estudiar mucho tiempo y porque estuvo analizando muchas metodologías de orientadores vocacionales y entonces él dice que es el mayor experto en orientación vocacional y entonces él dice que lo más complicado para un joven es elegir una carrera bien eso estoy de acuerdo que es muy complicado para un joven elegir una carrera y que él dice pues en este vídeo que está haciendo algunos consejos para ayudarle a un joven elegir una carrera sabes que yo creo que esto de la orientación vocacional ya es obsoleto estamos muy enfocados a elegir una carrera y elegir una carrera no necesariamente nos hace felices ni nos hace millonarios ni nos hace mejores ni nos hace cambiar definitivamente nuestra vida elegir una carrera es una decisión de vida sí pero no necesariamente va a contribuir a que el plan de vida esté completo fíjate que últimamente digamos que de 15 años para acá lo que en las universidades se le llamaba educación continua ahora le llaman educación para la vida y qué significa esto que siempre nos vamos a estar educando siempre siempre vamos a estar aprendiendo algo nuevo es más yo te aseguro que tú aunque ya tienes una carrera en los últimos seis meses un año estoy seguro que aprendiste algo nuevo por ejemplo usar el whatsapp por ejemplo utilizar el google por ejemplo saber utilizar el control remoto de tu televisión es a veces tan complicado que tenemos que aprender y tomar un tutorial o a veces nuestro hijo nos enseña todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas entonces la carrera es es una base es el inicio de algo pero no necesariamente nos hace definir nuestra vida de hecho la estadística dice que el 70 por ciento de las personas que estudian una carrera se dedican a hacer algo diferente a lo que estudiaron y no necesariamente son unos fracasados hay personas que estudiaron una carrera y se dedican a algo completamente diferente y son súper exitosos más que elegir una carrera lo que uno tiene que saber es cuáles son tus talentos que te apasiona en la vida que en dónde te gustaría estar qué causas tú persigues qué cosas te hacen ser feliz qué es lo que realmente consideras una vocación sabías que la vocación y la pasión son equidistantes entonces estas personas que se autonombran expertos en orientación vocacional y que te van a decir a ti o a tu hijo o a tu hija qué carrera estudiar híjole a mí me me dejan pensando porque nadie se conoce mejor a sí mismo como uno mismo cuando se echa un clavado y se pone a analizar desde el interior desde el autoconocimiento qué es lo que realmente me gusta me disgusta me apasiona y qué talentos tengo es más te lo voy a decir de esta manera hay carreras que no existen y que a lo mejor tú vas a construir en este momento hay carreras que no existen y quizás tú la vas a construir más bien yo diría que tienes que aprender para lograr lo que tú quieres hacer y más que definir una carrera es cuál es tu plan de vida qué quieres hacer en la vida cuáles son tus metas a dos años a cinco o a seis si quieres tener un certificado de qué quieres tener el certificado de qué te gustaría aprender un poco más quiere saber un poco más sobre sistemas quiere saber un poco más sobre negocios quiere saber un poco más sobre sobre química sobre biología si quieres saber más sobre algo esa será tu profesión pero eso no necesariamente te define como ser humano ten cuidado cuando te digan te voy a ayudar a elegir una carrera porque esas personas pues a lo mejor si te acompañan en un proceso para tomar una decisión en donde vas a invertir cuatro o cinco años de tu vida pero no necesariamente te van a acompañar para construir tu vida yo más bien te preguntaría qué talentos tienes cuál es tu propósito en la vida qué causas persigues qué le da sentido a tu vida qué te hace ser feliz con qué tipo de personas te gustaría estar qué quieres construir cuál es tu legado cuál es tu visión de vida y tu misión y por qué el mundo estaría dispuesto a pagarte algo mira yo pienso que la orientación vocacional es obsoleta ya y cuando alguien me dice tiene usted un test de orientación vocacional para que mi hija encuentre o mi hijo encuentre su carrera pues si les regalo un test donde más o menos conocen cosas de uno mismo y te dicen el área 4 el área 1 y esto te gustaría pero eso eso para mí ya está obsoleto qué opinas tú estás de acuerdo qué cambiarías que agregarías escríbeme aquí arriba en la liga están mis datos mandame un mensaje y vamos a ver qué opinas tú sobre ser o no feliz con lo que uno hace ánimo